Yo, eh, quiero decir, eh, en verdad, esta vaina me cayó así como de repente y me levanté con ganas de rapear. Yo, porque yo tengo diferentes clases de día. Dile Farah, yo estoy así. Bueno. Yo, tengo días buenos, días en los que no se no, días en los que los senos son tan buenos, no me freno, no nos vemos, nos vamos, fluyamos en otro plano, al fin ya no creo en te amo. Porque hay días en los cuales mi sol ni siquiera sale, por tanto más me vale darle vuelta a mi reloj porque se me acaba el tiempo, se me pone lento el tempo, por el momento miento el viento y siento que ya no me cree. Porque hasta mi poesía dejaron de ser reales, ya no disfruto los días, ya no escucho instrumentales y si tuviera que fluir una vez más, gritaría que me siento solo y que no puedo más. Pero tal vez mi soledad es un regalo que me otorgan para que hayan rimas, porque deberé dar más. Quiero, quiero llorar, quiero, quiero explotar, quiero dejar de negar que quiero matar el mundo entero. Quiero ser mi predicado y eliminar mi sujeto, tranquilo y la muerte al lado, escuchando este soneto. Luego, ser un objeto inmóvil para entender las cosas y después unirme al mundo como el polen de las rosas. Ser esa poesía que anda en busca de poeta, ese poeta sin poesía del cual la misma es la meta. Ser de otro planeta, ser un chico normal, poderme divertir sin soñar, sin pensar. Ser, ser el final del precipicio del cual brinco, sin mierda material, nada más rapeando con ahínco. Coño, me siento solo y quise repetirlo y me quille el mamagüevo que me critique el estilo. Ve, es que, yo no sé, dime para dónde. La vaina es, la vaina es que, tengo días buenos, días en los que no se nos, días en los que no se nos son tan buenos. No me freno, no nos vemos, nos vamos, fluyamos en otro plano, por eso no creo en te amo. Porque hay días en los cuales mi sol ni siquiera sale. Por tanto, más me vale darle vuelta a mi reloj, porque se me acaba el tiempo, se me pone lento el tempo. Por momentos miento el viento y siento que ya no me cree, porque hasta mis poesías dejaron de ser reales. Si tuviera que fluir una vez más, si tuviera que fluir una vez más, si tuviera que fluir una vez más. Sin improvisar, de igual forma, sin parar y no emanar ya, haciendo un free en frente del micrófono. Yo sé que en un momento el beat me abandonó, pero de igual forma el acento se transforma. Impone la norma, tranquilo y se conforma con ser el mejor del universo completo. Pese honesto, no estoy sujeto a la mierda del sistema y a la dema. Lo que hace que acento le saque la flema, Emma, por eso es que voy a improvisar. Y el fara lo que me hace que ubica allá, aunque la rima no tende nace, que todo el mundo se está poniendo a cabecilla. Qué problema, qué problema, qué problema, coño, es que tengo días buenos días en los que no se nos días en los que los senos son tan buenos. No me freno, no nos vemos, nos vamos, fluyamos en otro plano, no creo en te amo, yo. Porque hay días en los cuales mi sol ni siquiera sale, por tanto más me vale darle vuelta a mi reloj. Porque se me acaba el tiempo, se me pone lento el tempo, por momentos miento el viento y siento que ya no me cree. Hay diferentes formas de transmitir lo que tú estás sintiendo, hay diferentes formas de decir lo que te quiero decir. Sí, pero te puedo dar un consejo, mientras más sincero tú eres, más mejor funciona la cosa. Masacrando estudio, acento de su real beat, tengo días, el freestyle. Esto no hay que doblarlo ni nada. Me quité, be. Me quité, be. Me que quité, be. No, 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 no. Veo body, be. Me quité, be. Gracias.